¿Qué tal? Esta vez nos va a tocar reparar un refrigerador, un Samsung. El problema que tiene este refi es que tira mucha agua. Diario en la mañana se amanece con agua aquí. Y al paso del tiempo el agua cada vez es más. Entonces vamos a revisarlo para ver qué es lo que tiene. Aquí podemos ver, en esta parte de atrás lleva una charolita, que es donde debe caer el agua. Y como nos damos cuenta está seca, lo que me hace pensar es que el agua está yéndose por otro lado, y no hacia acá atrás donde debería. Bueno, vamos a darnos cuenta que en esta parte de aquí, escurre el agua. Aquí se ven las manchas del escurrimiento. Entonces vamos a destapar esa parte para descubrir por dónde se está tirando. Vamos a quitar esas tapas. Estos tornillos. Son dos tornillos que nos ayudaron a quitar. Y como podemos ver, aquí se ve el escurrimiento. Exactamente de este tubito. Y es el agua que nos llega hasta abajo del refri. Entonces vamos a quitar este tubito y vamos a revisar qué es lo que está pasando. Si de aquí al desagüe de abajo está destapado, o es el problema de aquí hacia arriba. Muy bien, entonces vamos a, con la ayuda de una manguerita, vamos a ver si sale el agua ahí abajo, o hay, bueno digo, si está tapado. Con la ayuda de esta manguera y mi compresor, vamos a meter el aire por aquí y vamos a ver qué sucede ahí atrás. Muy bien, entonces vamos a meter el aire. Aquí me puedo dar cuenta que al meter el aire, es como si estuviera tapada la manguera. Vamos a revisar la parte trasera. A ver qué sucedió. Como podemos ver, a comparación de hace rato, apenas hay unas ligeras gotas. Lo que hace rato no había nada. Quiere decir que probablemente sí esté tapado de ese conducto. Ahí como vemos están cayendo algunas gotas. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, con una manguera de estas de suero, vamos a tratar de ponerle en el tubito, en este tubito que es el del desagüe. En este tubito que es el del desagüe, vamos a meter la manguera ahí, aunque suba a ver hasta dónde llega y dónde se está obstruyendo. Bien, como podemos ver aquí al picarle, comienza a salir el agua. Aquí vemos el agua. Lo que nos indica que efectivamente estaba obstruido este ducto de agua. Ahí vemos ya el agua, ya cayó. Ahorita vamos a probar desde ahí arriba, poniéndole agua y poniéndole más aire con nuestro compresor, a manera de que la obstrucción se desquite por total. Aquí vemos la cantidad de agua que tenía nuestro refri estancada. Esta charolita es para eso, para el agua que cae de ahí, y aquí mismo se evapora. Bueno, una vez vamos a ponerle, una vez más vamos a apagarle con nuestro compresor, y vamos a ver qué ocurre. Ya se siente más libre. Muy bien, con la ayuda de un embudito, voy a poner agua aquí, a través de la manguera, que va hacia el ducto, y vamos a ver qué pasa ahí atrás. Muy bien, aquí tenemos ya el embudo, mi asistente va a colocar agua ahí, y yo voy para la parte de atrás, a ver qué sucede. Ok, yo te indico. Ahora, ahí está, el agua sucia, pero ya está saliendo como debe salir. Ponle más. Así es como normalmente debe salir el agua a través de ese desagüe. Entonces vamos a echarle un poco de aire con nuestro compresor al tubo en la parte de arriba, bueno, bueno, de la parte de arriba, para descartar que se está tapada también en la parte de arriba. ahí como podemos escuchar, se oye el aire por todos lados del congelador, lo que nos indica que no está obstruido. se oye el agua sucia que sale libremente. Bien, pues eso sería todo, hasta aquí nuestro video. esperando les haya ayudado a resolver su problema. Cualquier duda, estoy a sus órdenes.